DJ Alex No te sientas así, no te quise ofender ¿A dónde vas? Vas a encontrarte No pienses nada No pienses nada Ya alguien que no te volvió Llorando No es tan difícil hallar en la vida No es cuando el río nuestro corazón Hoy a por ti podemos llegar a la razón Después de vivir tan solo Te volví a acordar de ti Cuando ya la pareja que tanto hicimos Por pensar que tú volverás conmigo Saber Va muriéndome Entre las mezclas fashion Por No sé si tú serás feliz con él Te esperaré Para que me quede con ti Para que me quede con ti Que tú me amaste Quiero sentir Que no De estar Mi íntima Verdad Por las cosas de laidad Por las cosas de laidad Por dudar de mi verdad Lo que en mí te gustó Inventar Y darle como a mí Me duele Un año más que nunca No hay nada más difícil Que vivir sin ti Si hubiera sido Sería tan feliz No te sientas así No te quise ofender No te quise ofender De dónde vas Vas a encontrarte Vas a encontrarte Para corazones románticos Desde la ciudad De las bolas de fuego DJ Alex No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Antes de partir Y a dónde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A dónde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano Y un beso al E.P. Dirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Y más Y más Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A dónde vayas Tarde o temprano Tocar algo en tu mano Y más Y más Y más Y más Y más Estadarás En mí En mí O no Te sientas así No te quise ofender No te quise ofender Y a dónde vayas Que vayas Vas a encontrarte Y no pienses M allen No pienses No pienses más y ver con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí, es para mí Pues yo quería tu amor Yo sé muy bien que sientes tú Lo que pasa contigo pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós Sea para el bien de más de tres No te metes casi bien Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y a quien quedó como yo Llorando Yo sé muy bien que sientes tú Lo que pasa contigo pasó en mí también Pídele a Dios que este adiós sea para el bien de más de tres No te detengas y ver Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y a quien quedó como yo Llorando No te detengas y ver No te detengas y ver Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Quiero que sepas amor Que por estar contigo Quiero que sepas amor Que por estar contigo Y a quien quedó como yo Llorando No pienses mal No pienses mal No pienses mal Y déjame No pienses mal Y a quien quedó como yo Llorando Es la diferencia Y la larga rica Es cuando el frío En nuestro corazón Hoy a por ti podemos llegar a su corazón Es tan difícil hallar en la vida un lugar cuando hay frío en nuestro corazón Siempre buscamos alguna sonrisa, cariño, siquiera un poquito de comprensión Alguien que nos ayude a entender cosas que no queremos ni ver Alguien que nos ayude a sentir más deseos de vivir Hoy que el amor ha llegado a mi vida seguro que siempre lo necesité Fui tropezando por muchos caminos con penas, con llanto, pero siempre con mi fe La tristeza desapareció, mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz, no necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay peor al final Gracias, oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay peor al final Con amor no hay peor al final Con amor no hay peor al final Gracias, oh Señor Por brindarme tu vida y tu tiempo mejor Con amor no hay peor al final La tristeza desapareció Mi esperanza se iluminó Mi esperanza se iluminó Hoy mi alma se llena de paz No necesito más Con amor sí podemos llegar Con amor sí que vale luchar Con amor no hay peor al final Con amor no hay peor al final Con amor no hay peor al final Dame por defecto para bendita Leña me sigan Un up Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de mías No pensé que corriera el tiempo Tanto así Desde ese día quedé Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor No si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor No sé si guardas como yo en el alma escondida Te volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de mías No pensé que corriera el tiempo Tanto así Después de vivir tan solo Sin igual que a la pareja que tanto quisimos Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abril Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él Ni te acuerdas de mí Ni te acuerdas de mí No me deja vivir No me deja vivir Es tu amor Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca se apagó Olvidar 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 Como es posible Olvidar La única vez que supe amar La única vez que supe amar Por pensar Por pensar que tú volverás conmigo Sin saber Se va muriéndome Se va muriéndome Se va muriéndome Si te ame Si te ame como yo Y te sea fiel Si abrigue con ternura Tu vivir Aquí Ya nada importa Pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas Que vuelvas a mi lado Con tu luz Te esperaré Como esperando Un nuevo amanecer Como una madre espera su bebé Cariño Te esperaré Te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Te esperaré Conmigo Te esperaré 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 Cariño, te esperaré Aunque transcurra el tiempo sin saber Que nunca más pensaste en volver Conmigo Amor, no sé si tú serás feliz con él Te esperaré ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido No tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo Será de cierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni dar valor A aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós Seamos claros Pronto seremos Nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer Que se acabó Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Y a esta costumbre Que no supimos retener ni dar valor ¿A qué me quedo contigo? Si me quedo aquí contigo ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? Crazy Records Los dueños del sistema musical Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Me haré compañía Me haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sea a las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo No me dejaré No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Donde se me ha escondido Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchó Y el alma me marchó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Yo aquí entre la nada Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchó DJ Alex Las cosas de la verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gustó Inventame Y dale como a mi Un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame como yo Inventame Construye con sus años mi existir Construye con sus años mi existir Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Te extraño más que nunca No hay nada más difícil que vivir sin ti Si te hubiera sido No sería tan feliz El de las mezclas fashion Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Que el espejo no miente Que el espejo no miente Me veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Y que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Es un año más que nunca No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubiera sido, sería tan feliz Búscame en YouTube como DJ ALX El de las mezclas fashion No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más